¿Será quizás que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, tú me has envenenado O me has vuelto una maniaco sexual ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has buscado? Yo qué sé Lo cierto es que te huyo y sabes que se cambió Lo único que quiero es el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Diga tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era alguien frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorada Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Y quiero morir en tu piel Quiero beber de tu vida Quiero llenarte de amor De arriba a abajo De abajo a arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba a abajo De abajo a arriba Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beber de tu vida Has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo está embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beber de tu vida Y ahora Solo pienso en poseerte Ahora Quiero compartirme bien contigo Quiero morir en tu piel Sí, 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 quiero beber de tu vida Oye, pa Yo quiero todo contigo Oye, pa Yo quiero todo contigo Oye, pa Yo quiero todo contigo Oye, pa Tenerte poco a poco Porque quiero saborearnos Hazte embriagarme toda Y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí, quiero beber de tu vida Viene Es que contigo vive Y tú en mí